Bueno, un abrazo grande para todos los caldenses. Hoy estamos en una gran estrategia que se llama En Combo por Caldas. ¿Qué significa esto? La ola invernal que se avecina puede llegar a ser cuatro veces más fuerte que la ola invernal que tuvimos en el año 2010. Y aquí estamos más unidos que nunca, con nuestros alcaldes, por supuesto con los consejos municipales, con el ejército, con la policía, con toda la institucionalidad para llegar a las vías terciarias. En Combo por Caldas quiere poner a disposición nuestros 10 combos de maquinaria amarilla, los combos de los municipios, un gran convenio que queremos realizar con el comité de cafeteros y toda la institucionalidad de nuestro ejército, policía y demás, para poder llegar a todas las zonas. Hoy Caldas tiene 430 derrumbes, 80 puntos críticos y 20 puntos realmente complejos. Pero todo esto va a ser inferior a esta gran estrategia En Combo por Caldas que va a afrontar este fenómeno de variabilidad climática, como lo es el invierno que vamos a tener a partir de este momento hasta finalizando el año y seguramente en la transición hacia el año 2023. Agradecerle a toda la institucionalidad de Caldas, a todos nuestros alcaldes, porque En Combo por Caldas comenzará a recorrer el departamento de Caldas en los próximos días. Vamos a estar con la comunidad, con las juntas de acciones comunales y con todos aquellos veedores y demás que nos ayuden a sacar adelante nuestro departamento y que este invierno pues naturalmente no golpee y no deje comunidades por fuera, sin conectividad, por derrumbes en nuestras vías. Un abrazo para todos. Gracias.